Exacto, y luego problemas de aparcamiento, problemas de, en fin, la gente, mucha gente vivía en el barrio, entonces la fe estaba muy insertada en el barrio de Campanar, yo nunca vivía allí y entonces pues no tenía, yo no vivía el barrio de Campanar, pero tengo muchos compañeros que vivían en el barrio de Campanar, tenían sus apartamentos allí y vivían muy insertados y bueno, incluso para una cosa como tan esto como es, cuando haces, presentas una tesis doctoral o un TFM o cualquier cosa y luego te lo vas a celebrar, pues si vamos a los restaurantes de la zona de Camp, era donde se celebraba todo, ahora vamos a las alquerías que hay por la huerta, pero entonces la gente que vivía por esa zona ahora sí que se tiene que desplazar y es relativamente lejos, para ellos ha sido un drama, para muchos de ellos ha sido un drama, yo creo que ha habido alguna que otra jubilación anticipada que ha tenido que ver con el hecho de tenerse que desplazar, pues imagínate como 40 minutos, hombre, es que desde la antigua fe, en el esporte público son 40 minutos, en el orbital ese número 8, es un trayecto larguísimo, si es que es verdad que la fe nueva tiene parking y tiene, como si dijéramos, carril bici, con lo cual mucha gente joven está viniendo en bicicleta o en patino ahora, en patinete, los patines eléctricos y la gente, vamos, la gente más mayor viene en coche y tiene plazo de aparcamiento, pero aún así para mucha gente... Y allí que se hace más, hacéis vida, claro, allí no es tan fácil, porque la zona aún no está tan desarrollada, a nivel me refiero, porque la Ciudad de la Justicia, estamos hablando de toda esa zona nueva, enfrente del umbracle, las ciudades de las ciencias, ya ha hecho más zonas, está el conservatorio, está la Ciudad de la Justicia, un centro comercial, pero la fe al estar un poco más, como decías ahí al inicio, muy, 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 casi dentro de la huerta, la vida es interna, me imagino, la ciudad, el hospital es como los campos universitarios. Sí, 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 totalmente interna, no hay, no hay nada atractivo, podríamos decir, en la proximidad, aparte, aparte que, claro, en el horario de trabajo tú no puedes, no debes, poder puedes, pero no debes salirte del entorno hospitalario, porque pueden llamarte en cualquier momento. O cualquier emergencia, y luego está el tema de la higiene, el tema de la higiene, uno sale con ropa del hospital, y contrariamente a lo que la gente piensa, el problema es que nosotros somos los que llevamos la contaminación si vamos a una cafetería, no es la cafetería la que nos contamina a nosotros, porque como sabes muy bien, las bacterias que hay en los hospitales son altamente resistentes a los antibióticos, si tú sales con tu ropa de hospital, y tus zapatos, y tu bata, etc., etc., y te sientas en una cafetería próxima, estás sacando gérmenes del hospital. Pero con eso, entonces, me estás confirmando el mito, que yo esperaría que un médico lo tumbara, cuando la gente tiene siempre como reparo, y, ay, no quiero entrar a sus hospitales, porque piensa como, si dijeras, entro y me voy a poner malo, cuando dices, no, ahí lo que hacen es curar a los que están malitos, pero parece que haya un reparo, pero entonces ese reparo tiene sentido, porque es como pensar, ahí puede haber bacterias y me puedo pegar algo. Claro. ¿No? Así se ha confirmado un poco eso que yo veía, que a veces parecía un mito ya de gente mayor que no había motivo a tener reparo a entrar a un hospital, pero sí que tiene sentido. Tiene mucho sentido desde el punto de vista de que la medicina moderna lo que intenta es que la hospitalización sea lo más corta y lo menos agresiva posible. Eso, claro, si hay cirugía y hay cuidados intensivos, eso es inevitable, pero nosotros, por ejemplo, en los recién nacidos, intentamos que las estancias sean cortas y durante la estancia, como es que llamamos, la manipulación sea la imprescindible. ¿Sabes lo que decirte? Sí, sí, claro. Precisamente, precisamente, y luego una estricta higiene del personal para el lavado de manos, etcétera, etcétera, para evitar precisamente que podamos contagiar a gente que viene por un problema banal y pudiera coger cosas. Para que no pueda llevarse otra enfermedad. ¿Te consideras urbanita? Por lo que he visto, como me lo has contado, parece que sí. ¿O te gustaría o tienes ahí una parte de tranquilidad que en el fondo dices, yo estoy rodeado de edificios y rodeado de alquitrán y de asfalto, pero a mí me gustaría vivir en uno de esos pueblos, pues de lo que llaman ahora la España despoblada o de las zonas del interior de Castellón que los hay, o de, como no, pues todo Aragón, que tiene muchas zonas. ¿Cómo te consideras? No, yo me considero urbanita. Creo que tanto mi mujer como yo somos el ejemplo del urbanita que disfruta de las ofertas culturales y de las ofertas gastronómicas, etcétera, que nos ofrece la ciudad. Eso no obvia para que nos guste también salir de vez en cuando, pero vivir, lo que se dice vivir, desde luego yo estoy muy a gusto viviendo en Jaime Roch, vivo muy a gusto. Es una zona que combina realmente la ciudad, pero tiene muchos espacios abiertos. Eso te iba a decir, ¿cómo ves la zona? ¿Cómo ves tu entorno? Quizás si viviera en un barrio de otro tipo, a lo mejor echaría de menos irme fuera, pero es que, como dijéramos, yo creo que tenemos la combinación perfecta, tenemos viveros, tenemos el paseo de, vamos, la avenida Blasco Ibáñez, que siempre le llamamos Paseo Valencia del Mar, los que hemos vivido ahí siempre. Estamos rodeados de chalets, por lo cual quiero decirte que la vida es muy agradable, no hay masificación. Es más, yo diría que incluso en fallas, incluso en fallas, nuestro barrio no se entera uno de que está en fallas, prácticamente. ¿No tenéis falla cerca? ¿Es muy tranquilo? No tenemos ninguna falla. Bueno, está la famosa del ladrillo que llaman en la calle de Bachiller. Pero lo que es Jaime Ross no hay, no hay ninguna, ni en la calle de Botánico Cabanilles. Ahí no hay, con lo cual me refiero a que vivimos en un ambiente muy tranquilo. Y luego, desde luego, los fines de semana, si te quedas cuando todo el mundo huye a la playa y se va por ahí, te quedas un fin de semana y aquello es de una tranquilidad absoluta. Sí, es una zona muy residencial. Yo creo que ayuda mucho tener al lado viveros, que es el gran jardín de Valencia. O era el gran jardín, porque luego ya entró el río Turia con todo el jardín del río. Y entonces yo creo que tener viveros al lado, también el club de tenis, la hípica, hace que tenga uno una zona muy grande al lado donde no está urbanizado. Entonces, objetivamente, tiene mucho espacio en su entorno, ¿no? Claro. Y luego hemos descubierto también, y estamos utilizando mucho lo que es el cauce del río. De mi casa, el cauce son cinco minutos. ¿Te mueves andando normalmente por la ciudad? ¿En bicicleta, en moto, en coche? En transporte público siempre, excepto para ir al trabajo por los horarios. Pero en cuanto salgo del trabajo, siempre autobús o andando. Es que andando de mi casa al Corte Inglés de Sorolla... Clásica referencia para... En Valencia el centro es... Llegamos en el centro y el centro es el Corte Inglés de Sorolla. Pues son 16, 17 minutos, no son más andando. O sea, está relativamente cerca. Es el mito también del puente, que cruzar el puente parece como que... ¿Qué puente sueles cruzar? Me imagino que el del Real. Sí, el del Real, exacto. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Disfrutas, saboreas cuando cruzas los puentes? Pues sí. ¿Has hecho alguna vez un ejercicio que es pararse en mitad del puente, dependiendo de la que uno vaya, pero da igual porque son bonitos los dos, y mirad por el río, así quedarse un rato mirando? Claro, y además hemos observado como con el paso del tiempo los árboles ya empiezan a superar los pretiles del puente, con lo cual da una imagen boscosa muy bonita. ¿Pero lo disfrutas entonces? Mucho, sí. Porque los puentes de Valencia tienen también mucha historia. Digo, porque a veces los pasamos, ya no digo si uno va en transporte y ni mira, pero andando, vamos mirando el móvil, vamos mirando ese puente en concreto, por ejemplo, los dos templetes que tiene. Claro, claro, son preciosos. Son una maravilla. Y además fue una obra arquitectónica muy buena, muy inteligente, que se amplió, porque era muy estrecho en un principio, y la ampliación conservando la estructura me ha parecido uno de los grandes aciertos arquitectónicos del cauce del río. Ese puente que además, si no recuerdo mal, sale en uno de los famosos cuadros de Sorolla. Sí, creo que sí. Que van como vestidos de valencianos, traje regional, subidos a caballo, y aparece uno de esos templetes, que es San Vicente, y sale en uno de esos cuadros. O sea, que además es que tenemos una ciudad para pintar, para disfrutar de cine, de película, porque es verdad. Claro, claro, claro. Es una ciudad bellísima. Y perderte por la ciudad alguna vez, ¿lo has comprobado, lo has intentado? ¿Has buscado alguna zona de, no sé si la conozco bien, voy a dejarme llevar a ver qué encuentro, y si no, luego, pues en el móvil o preguntando a alguien, oiga, para ir a tal, y ya le indican. Bueno, yo creo que nos hemos perdido muchas veces por la zona antigua. Yo estuve algún tiempo trabajando en Nápoles y Sicilia, en el centro de salud. Plaza Nápoles y Sicilia. Claro, y aproveché esa época para andar y patear mucho toda aquella zona. Toda la zona que rodea a la plaza de Nápoles y Sicilia, el Almudín. Que, por cierto, hace años creo que era ahí el rastro. Exacto, no, había rastro. Cuando yo trabajaba había un rastro. ¿Y cómo es esa época? Porque a mí me habría encantado conocerlo y no recuerdo patearlo. Luego es el de Mestalla y ahora estamos en proceso de un futuro nuevo rastro en Sebastopol. Claro, no tenía nada que ver con el de Mestalla. Era un rastro que era más reducido, pero yo creo que tenía muchísima más calidad de compra-venta. Bueno, era más selecto. Yo diría que era más selecto y podías encontrar realmente cosas muy interesantes. Y luego en los alrededores de esa zona había siempre tascas donde tomarse algún aperitivo antes de ir a comer. Y la verdad es que la zona de San Esteban, también una zona muy bonita. Creo que esa zona es la que yo hemos pateado más. Es el Museo de la Ciudad, que es la plaza del Museo de la Ciudad, es una plaza muy bonita, la plaza del Arzobispo. Sí, preciosa, la Casa Márquez de Campo. Exactamente. Es el Museo de la Ciudad, en frente del Palacio Arzobispal. Lo que pasa es que a ti te gusta, por lo que veo, eres muy de esa zona residencial, eres muy de Jaime Roch. ¿Qué plaza elegirías? ¿Qué calle? ¿Qué lugar? Máximo vento. Trabaja en la fe, de una punta a otra, de Campanar a la Ronda Sur. Has recorrido, has atravesado toda la ciudad gracias a tu trabajo. Gracias a mi trabajo. Y has estado y has vivido fuera. También estuve en el Hospital General una temporada trabajando. De todos los puntos. Fíjate que tienes al lado el clínico. El clínico, sí, sí. ¿Qué dirías? ¿Y trabajo en el clínico? Allí hice la tesis doctoral. Allí hice mi formación postdoctoral, predoctoral y postdoctoral, hasta que saqué plaza de residente y me fui a la fe. A mí me gusta mucho la zona nuestra. Yo te diría que la calle de Álvaro de Bazán, ahora que han puesto una panaria... Una panadería, sí, muy agradable. Sí, muy agradable. Y hay unos olivos que ya tienen un cierto tamaño. Y se puede uno sentar incluso en el pleno verano, en esa calle siempre hay sombra. Te sientas debajo de uno de esos olivos, te tomas un café y lees la prensa y eso es una delicia. Eso es una auténtica delicia. O sea, que elegirías Álvaro de Bazán, ¿no? Álvaro de Bazán. ¿Sería el lugar predilecto? Una de las zonas predilectas, sí. De Máximo Vento. Sí. Pues ha sido un placer y además para esta época va muy bien lo de lugares con sombra, lugares agradables donde poder tomar algo a la sombra. Muchísimas gracias por ser el protagonista de La Plaza D y ha sido un lujo y me ha encantado cómo ha sido, con qué pasión hablabas también de tu profesión, que es maravilloso cuando es un trabajo por vocación y cómo también disfrutas la ciudad de Valencia. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias a ti. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puede seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.